Lo hacemos de todo corazón, con muchísimo respeto, defendiendo la libertad de expresión, defendiendo la igualdad, defendiendo el arte desnudo y sin ataduras. Si pueden, vamos a agradecerles muchísimo su ayuda. El disco está en venta, está solo allí, a unos cuantos metros del escenario. Esa ayuda va a ser bien recibida, eso les prometemos. Y ahora yo te voy a otro consejero. Ese es el primer consejo que yo te di a vos, Luis. No, no, no. Ciego me deja incluir el consejo, Luis. Pero también termina el calentamiento para todos los que... Pero tenemos que bailar. Pero lo que pasa es que este consejo puede ser mil a muchos por aquí. ¿Cómo dice ese consejo, Luis? Pero... Cuando salga...